Nuestra entidad de consumidores relevamos una canasta de 10.615 pesos. Esta canasta obviamente es de 50 productos de consumo masivo, donde está todo lo que es alimentación, aseo personal y limpieza del hogar, y cuyo monto son 3.457 pesos, un 33% del total, en donde los 19 servicios para el hogar son la mayor parte de la canasta, el 67% restante, que son 7.158 pesos. Eso es lo que sumaron ambos rubros y el total, insisto, de 10.615 pesos, en donde si lo queremos comparar con el mes de mayo al mes de junio que relevamos, la variación fue de casi 200 pesos, es decir, un 1,89%. ¿Esto va increciendo, digamos, en base a los registros que ustedes tienen, las evaluaciones de proyección para lo que resta del año? ¿Cuáles son? Sí, en el mes de junio nos encontramos con que los incrementos en esta canasta fueron solamente en los productos de consumo masivo, donde los comestibles y las frutas y verduras fueron los dos capítulos del rubro artículos que más se incrementaron. En el tema de servicios no hubo ninguno que haya sufrido alzas. ¿Por qué? Porque los combustibles aumentaron en julio, pero no lo habían hecho ni en mayo ni en junio, y todo lo que sea medicina prepaga va a impactar en este mes de julio. Ya saben que el próximo mes va a tener un incremento mayor. No sé si mayor, vamos a ver lo que pasa con los artículos, porque los aumentos fueron muy puntuales, algunos por supuesto que tienen que ver con autorizaciones que dio la Secretaría de Comercio, porque son productos fuera del acuerdo de precios cuidados. Los productos que nosotros incluimos, si son de precios cuidados, obviamente se mantuvieron con su cumplimiento. Pero descensos no hay. No, descensos no hay, obviamente, pero sí lo que vimos es un crecimiento menor de algunos artículos, como se venía viendo. Vamos a ver lo que pasa en julio, insisto, con la parte de los productos, porque sí sabemos que van a venir algunos incrementos por el lado de los servicios, concretamente los servicios de medicina prepaga.